En más información, David Sánchez Isidoro continúa entregando obra educativa en Coacalco. Paola Barroso con la información. En gira de trabajo este lunes 10 de julio, el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, continúa con la entrega y arranque de obras en materia de infraestructura educativa. En el primer punto de la gira, visitó el Jardín de Niños Doroteo Arango en Parque Residencial Coacalco, donde entregó el arcotecho de este plantel. Los pequeños lo recibieron con bailes representativos de la guelaguetza. David Sánchez afirmó que con estas acciones busca tener nuevamente los primeros lugares de bienestar en favor de las nuevas generaciones. Más tarde, se trasladó al Centro de Bachillerato Tecnológico María Luisa Marina de Suárez, donde más de 700 alumnos serán beneficiados con la construcción de su arcotecho. En la Escuela Secundaria Oficial Junipero Sierra, en Villa de las Manzanas, entregó el arcotecho que permitirá a la comunidad estudiantil realizar sus actividades en la explanada principal. Se me hace muy bien porque hay muchas escuelas que necesitan muchas cosas, y no nada más esto, sino muchas cosas en general. Está bien, siga haciendo cosas así para el bienestar de los niños. Y la verdad es que, bueno, la verdad sí se me ha enfermado ahora con la insolación que hubo del sol, pues sí se me ha enfermado bastante por el calor que ha hecho, y bueno, yo creo que el techo pues funciona para que no, este, pues para que ya no se me siga enfermando por el calor. Se me hace bastante bien ya que, pues es por el bienestar de los niños. Pues se le agradece por el desempeño que ha hecho en la escuela, y que siga haciendo para las demás escuelas. Pues es un beneficio para los niños, ¿no?, para que puedan hacer sus actividades bien por el aire, les ataje el sol, el agua y todo. Muy buena, a mí me tocó ya en la primaria también, tengo una nieta y también les ha sido de mucho beneficio para sus actividades de educación física, y está muy bien. Muy contenta porque sí les hace mucha falta. Sí, va a estar muy bonito. David Sánchez Isidoro enfatizó que la proyección de su gobierno para este 2023 es llegar a 211 escuelas con la atención directa de una obra. Sí, continuamos con entrega de inauguraciones de obras, arcotechos, que es lo que más nos han solicitado, y la verdad es que me siento muy contento de avanzar mucho en ello. Hoy estamos inaugurando dos arcotechos de casi 70 que llevamos a la fecha, un año y medio de mi gobierno, y espero que en el transcurso de lo que resta del año sigamos inaugurando y construyendo arcotechos nuevos, que alcanzaremos a dos años de gobierno con casi un poquito más de 80 arcotechos. Entonces, creo que es un buen número que históricamente nunca se había logrado en el municipio de Coacalco y en beneficio, por supuesto, de los jóvenes estudiantes. Son 211 obras en dos años de gobierno, de las 243 que tenemos en todo el municipio. Quiere decir que me restarán solo 32, 33 escuelas pendientes para el tercer año de mi gobierno, y con eso cumplir con un gran compromiso que hice de hacer una obra en cada escuela pública. Hizo votos para que el trabajo con la próxima administración estatal que encabeza Delfina Gómez Álvarez, sea cordial e institucional. Yo soy un hombre muy institucional, trabajo en mi municipio, y solo espero el respeto también institucional del gobierno del estado para con el municipio de Coacalco. Yo seré, como hasta hoy, siempre respetuoso de todas las instituciones y con ello seguiremos buscando gestionar y que ojalá que nos apoyen con recursos que permita atender las tantas necesidades que tenemos en el municipio y recursos que aquí no tenemos y que no son suficientes y que deben venir o del estado o de la federación. Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMex Noticias.